... Redominio de cielos nubosos o muy nubosos en la mayor parte de la península... ...con precipitaciones débiles a moderadas localmente persistentes... ...que podrían ir acompañadas de tormenta... ...y ser fuertes en el sistema central y puntos de la mitad sur... ...y extremo nordeste peninsular. Las precipitaciones tienden a disminuir por la tarde en la mayor parte de la península... ...con apertura de claros por el suroeste en Canarias... ...as intervalos nubosos con probables lluvias débiles. Ya en Navarra, en la zona norte y noreste, predominio de la nubosidad... ...con algunos claros, esperándose algunas lluvias y chubascos. En el este y sur se espera nubosidad, aunque se abrirán algunos claros... ...con lluvias y algún chubasco. En la zona occidental y centro también se esperan nubes... ...con algunos claros y algunos chubascos a lo largo del día. Las temperaturas máximas en ligero descenso y las mínimas en claro ascenso. Los vientos del sur, moderados a fuertes, con algunas rachas muy fuertes... ...en especial en la zona norte, tendiendo por la tarde y noche... ...aflojos variables o en calma.